De nada se inibió Decirte que te amaba De nada sirvió Gritarte que te odiaba De nada sirvió Aullarle a la luna De nada sirvió Regalarte mi locura Y ahora estoy, estoy, estoy Tirado como un perro Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de ti Y ahora estoy, estoy, estoy Bebiendo mi veneno Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de mí Así es De nada sirvió Tomarme las pastillas De nada sirvió Jurarte que eras mía De nada sirvió Saber que me mentías De nada sirvió Sacarte de mi vida Sacarte de mi vida Vida, vida Y ahora estoy, estoy, estoy Tirado como un perro Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de ti Y ahora estoy, estoy, estoy Y ahora estoy, estoy, estoy Bebiendo mi veneno Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de mí Y a olvidar Y a olvidar lo que ya estaba olvidado Y recordar lo que haya que recordar Y brindar por lo que haya que brindar Y llorar por lo que valga la pena llorar Bien lo dice mi madre En el amor el que gana pierde Y el que pierde gana Y ahora estoy, estoy, estoy Tirado como un perro Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de ti Y ahora estoy, estoy, estoy Bebiendo mi veneno Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de mí Y ahora estoy, estoy, estoy Tirado como un perro Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de ti Y ahora estoy, estoy, estoy Y ahora estoy, estoy, estoy Bebiendo mi veneno Y ahora estoy, estoy, estoy Tan lejos de mí Y ahora estoy, estoy, Tan lejos de ti Y ahora estoy, 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 youtube Y ahora estoy, ohne Goats Ding Yo seguro